La Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias presentó hoy en rueda de prensa la nueva distribución de fondos entre las obras que se encuentran en ejecución. Una vez que el Estado confirmó la reducción de su aportación al Convenio de Carreteras Canarias-Estado desde los 207 millones de euros previstos para la anualidad de este año a sólo 68,54 millones. Berriel explicó que el primer criterio que se ha empleado para asignar fondos a las obras es el de la seguridad, tanto por el fin que cumplirán las nuevas vías en sustitución de otras más peligrosas, como por la seguridad de las propias obras, donde la paralización en la construcción de algunas estructuras podría haber producido graves riesgos y pérdidas económicas. Finalmente, añadió que se ha trabajado para encontrar líneas de trabajo alternativos, como la utilización este mismo año de los fondos adelantados a las empresas constructoras para acopio de material, que permitirá mantener la ejecución de las obras en funcionamiento durante lo que queda de 2012. El motivo de la rueda esta de prensa es que el jueves por la noche, cuando terminamos de una reunión que tuve en el Ministerio, en la Secretaría General de Infraestructura, en relación con lo que habíamos quedado de tener esa reunión en la que habíamos tenido con la Ministra anteriormente para tratar de forma específica de ver qué soluciones teníamos en relación con el convenio de carretera, la financiación del convenio de carretera, que como ustedes saben, tenía una anualidad de 207 millones de euros del Ministerio, más 4 millones más que era de fondos propios de la comunidad autónoma, total 211 millones de euros para este año, y sin embargo el Ministerio solo presupuestó 68 millones y medio. Eso, como ya le habíamos expresado a la Ministra en algunas ocasiones, y de forma muy particular en la última reunión, que tuvimos, en la que estuvo también el Presidente del Gobierno, nos colocan en una situación muy grave en relación con el desarrollo de las obras que ya en estos momentos están en ejecución, y que considerablemente tenemos compromisos contraídos con los contratistas que no podemos desatender, y por otro lado, obras en marcha cuya paralización sería un perjuicio muy grande, no sólo en el retraso en sí, que eso puede suponer en la ejecución de las obras, sino que muchas de ellas pues tienen elementos que podrían resultar arruinados como consecuencia de su paralización, y sobre todo que podrían generar en muchos de los casos también problemas de seguridad, etcétera. En otro caso, hay obras que están a punto de culminarse, que les falta muy poquito, muy poquito, y claro, paralizar una obra que les falta muy poco cuando se ha hecho un esfuerzo económico tan grande, pues es un verdadero drama, porque las obras se hacen para que tengan, para que den resultado a los ciudadanos, y por tanto al interés general. Y en otros casos también porque tenemos compromisos de obras que se tienen que pagar de pago aplazado al finalizar la obra en sí, y hay tres obras, que una de ellas es aquí, Arguiniguín, Puerto Rico, pero también está la vía litoral de Santa Cruz, Tenerife, y la EICO, el tanque, que son obras que tendrían que terminar a finales de este año, y que nosotros habíamos hecho nuestro escenario presupuestario de tal manera que entre este año y el año que viene, pues tendríamos que tener el pago de esas obras. En definitiva, toda esta problemática, que es muy seria para la comunidad autónoma, que no puede afrontar esta situación sobrevenida de esta manera, y que los contratos que se habían hecho, incluso las previsiones presupuestarias, traían causa de un convenio y de unas actas que se hacen cada año en relación con las anualidades que nos corresponden, pues bueno, nos genera un problema muy serio. Insisto que el motivo de la convocatoria de hoy es que después de que hicimos una rueda de prensa de estas que hay en Madrid, a la salida de la reunión, pues muchos medios estaban llamándonos, yo no pude atenderlos el viernes, porque estábamos aquí con muchos problemas urgentes que tenía que resolver, problemas de transporte y de otras cuestiones, pues decidimos que hoy lunes yo les informaba a todos a la vez. En la reunión que tuvimos en el ministerio no pudimos en principio resolver, digamos, esta situación, porque el ministerio nos dice que Hacienda les tiene absolutamente bloqueada toda posibilidad de incrementar las partidas, y lo que es más grave, en el año que viene, pues tenemos previsto también, nos han comunicado unas previsiones presupuestarias todavía inferiores a las de este año, si este año fueron 68 millones, pues el año que viene nos han dado un escenario financiero en el que solamente presupuestarían para el convenio de carretera 61 millones de euros. La reunión, bueno, que evidentemente nosotros no solo en esta reunión, siempre hemos estado explicándoles las razones por las que esta situación hay que arreglarla, aunque reconocemos y sabemos la dificultad que tiene el Estado, por tanto se trataba de buscar una solución de compromiso de tal manera que Canarias pudiera ir resolviendo los problemas presupuestarios, aun cuando hubiese algún deslizamiento para años futuros, para ejercicios futuros, pero no en esta magnitud, no en esa cantidad y de esta manera tan urgente, tan de repente, tan sorpresiva. El Ministerio, si es verdad que tuvimos una reunión muy correcta desde el punto de vista tanto institucional como personal, donde el Secretario General reconoció que efectivamente eso es un compromiso que tiene el Estado, reconoció efectivamente que el convenio de carreteras trae causa de un mandato legal, que además no de cualquier ley, sino del bloque estatutario de la comunidad autónoma, que se compone también, o lo complementa, las leyes del REF, del régimen económico y fiscal, las leyes del año 91 y del año 94, del régimen económico y de modificación de los aspectos económicos y fiscales, del régimen económico y fiscal de Canarias, establecen claramente esas obligaciones y fruto de esas obligaciones se formularon los convenios, el primero de los cuales fue en el año 96, como ustedes saben, y que esto se trata pues del cumplimiento de esa previsión legal. Son conscientes de eso, son conscientes de que tienen que hacer un esfuerzo para intentar mejorar este asunto y tenemos el compromiso que tan pronto como Hacienda del Estado permita buscar algún fondo más que será prioritario para ellos también atender a este compromiso como uno de los compromisos más que tienen que no pueden atender, que no han podido atender, digamos en el Estado, y que son deudas y que consecuentemente pues bueno, pues esto va a estar en ese nivel de compromiso, en ese nivel de preocupación del Estado y que por tanto su intención es tratar de cumplirlo en la medida de lo posible y ya digo aceptando que eso es una deuda que tienen con Canarias. Por tanto, quedamos emplazados para el mes de septiembre porque el secretario general me comentó que es posible que si Hacienda le abre algo, le puede dar alguna cosa de disponibilidad, le han dicho que será para allá para el mes de octubre o por ahí cuando pudieran tener algún tipo de información que les permitiera mejorar un poco la situación esta. por tanto, quedamos emplazados para el mes de septiembre para ver qué solución ha podido él negociar o hablar con Hacienda y ver con Hacienda del Estado y ver qué solución podemos tener. Solución que nosotros proponíamos fuese pues alguna de las de las siguientes cuestiones, por ejemplo, para este año, ahora diré cómo vamos a afrontar la anualidad esta actual y tratando de que no se pare ninguna obra, para este año nosotros le decíamos que tendría que buscar una partida suplementaria a esta del orden de 20 millones de euros o algo así que con algo más que ahora diré que hemos puesto nosotros y partidas que también tenemos digamos anticipadas por anticipo de acopio de maquinaria y materiales que lo vamos a amortizar en este año con las contratas pues podemos tener una evolución razonable de las obras en este ejercicio este año. Sí que nos preocupa muchísimo el ejercicio futuro el ejercicio del año 2013 es tremendo para nosotros si no se puede buscar una solución porque al tener que desplazar este año las obras de pago plazado que íbamos a hacer una copia o día de dinero para poder pagar el año que viene a primeros de año estas que se terminan resulta que pues esto no es así ni tenemos la provisión de fondos que teníamos que hacer este año ni tenemos anualidad para el año que viene suficiente para hacer frente a esa deuda y eso ya si es una deuda exigible para nosotros desde principios del año desde que nos entreguen estas obras ¿cierto? la Arguineguín Puerto Rico aquí o estas otras dos que comenté de la isla de Tenerife por tanto yo le proponía que bueno que hacemos una fórmula por la cual con cargo también a los fondos del convenio el Estado se hiciera cargo del pago que podía hacerlo de forma aplazada como considerar oportuno del pago de la deuda contraída con esas tres obras que son muy importantes porque si no el año que viene digamos la obligación comprometida global del Estado serían 370 y pico millones de euros contando lo que no nos ha dado este año lo que no nos ha transferido con lo del año que viene que sería lo necesario para llevar a buen término la anualidad del año que viene y también el pago de las obras de pago aplazado bueno esto es una cuestión que tiene sus dificultades él está pues intentando ver de qué forma se puede solucionar este asunto pero al final todo el problema es un problema económico muy serio nos advirtió del grave problema económico que tiene el Estado ya lo sabíamos pero sobre todo nos comentó la negativa de Hacienda de abrirle cualquier posibilidad de resolver este tema al menos hasta dentro de hasta el mes de octubre o por ahí que intentaremos en septiembre a ver si podemos saber algo bien ante esa situación nosotros obviamente mantenemos una negociación permanente y una insistencia con el Estado porque no son estos tiempos de estar ahora pues con debates que no conduzcan a una solución del problema es decir nosotros podríamos ahora pues no sé estar ya veremos ¿no? cuál es la reacción que tendrá el gobierno de Canarias con esta situación pero en tanto que existe voluntad de de tratar de resolver este problema si no se puede total de forma parcial de tal manera que siendo todos responsables y partícipes de la situación económica que hay podamos resolver esta cuestión y que sigamos adelante con las obras aunque tengan en algunos de los casos un ritmo algo más lento pues nosotros lo que creemos que tenemos que hacer en estos momentos es pues seguir con con el diálogo con el ministerio desde la lealtad institucional pero también desde la firmeza en este asunto tratando de que esa es la máxima prioridad sea dada por el gobierno a cumplir con este compromiso y bueno pues mantenemos ahí un permanente diálogo y un permanente contacto para ver si podemos resolver esta cuestión única manera de resolver los problemas es así o sea entre los otros podemos gritar mucho pero en definitiva eso no hará que vengan fondos sino que en estos momentos lo que estamos es insisto intentando que sea prioritario para el ministerio cuando aparezca algún algún euro más en el ministerio de fomento que pueda resolver el problema este que tenemos y dicho esto les digo que bueno nosotros hemos hecho una una distribución de los pocos fondos que tenemos para este año contando con la amortización anticipada vamos a ver cuando se empieza una obra porque está así en el pliego de condiciones del contrato se pueden hacer siempre se hace para evitar revisiones de precios y evitar costes financieros si hay disponibilidad presupuestaria se suele certificar acopios y maquinaria anticipadamente es una figura legal que se hace siempre además es la típica es lógica porque el contratista necesita un fondo de maniobra para ir llevando a cabo las obras de lo contrario tendría que pedirlo a un banco y el banco le cobre interés y lo repercute de alguna manera en los precios y también porque el dinero anticipado hace que esa cantidad no genere revisión de precios sabe que los precios van cambiando de las obras y hay que ir actualizándolos continuamente lo que vamos a hacer es que es verdad que la administración puede en cualquier momento decidir la amortización completa de esas cantidades que se tienen anticipadas en las obras lo normal es que se hagan proporcionalmente cada año de tal manera que cuando se termine la obra esté ya amortizada la totalidad del anticipo que se ha hecho pero que se haga proporcionalmente la anualidad cada año un poco dada la situación este año nos vemos obligados a hacer una amortización en algunos casos de la totalidad en otros casos de una cantidad importante de tal manera que podamos mantener razonablemente una actividad en las obras en estos momentos es verdad que muchas de estas obras tenían trabajos bastante anticipados estábamos muy adelantados por ejemplo la cuarta fase de la circunulación estaba muy por delante de lo que tenía ya previsto para hacerse este año porque en fin también es verdad que cuando hay años ejercicios en los que si una obra tiene por ejemplo tres o cuatro años de plazo pues todo lo que se pueda ganar en el tiempo mejor porque luego vienen problemas que a lo mejor la ralentizan la dilatan entonces esto es así si una obra se está dando bien ya hay recursos se les permite que vayan anticipando anualidad este es el caso de algunas de las obras entre otras ahora les comentaré la de la aldea San Nicolás que tiene más obra hecha en estos momentos que la inicialmente prevista entonces nosotros lo que hemos hecho es un criterio de asignación de estos recursos de tal manera que ese criterio he tenido oportunidad de comentarlo en el Parlamento más de una vez en comparecencias que me han pedido para saber de las obras de Gran Canaria o de otras por ahí pues hemos hecho este criterio los criterios empleados son para dedicar de alguna manera en lugar de los 207 millones esos que tenía que venir al Estado como vinieron 68 con 54 pues de esos 68 con 54 la distribución es la siguiente bueno de esos 68 con 54 hay 20 y pico millones que ya se han pagado de expropiaciones fundamentalmente aquí en Gran Canaria porque la bueno el Estado de las expropiaciones iba así por tanto quedan 40 y pico millones 40 y algo hemos conseguido aplicar también este año que Hacienda nos ha conseguido 5 millones de euros más de fondos FEDER que se los hemos aplicado también se los hemos puesto nosotros como aportación propia bueno pues con ese dinero priorizaremos primero la seguridad de las obras ¿qué quiere eso decir? porque si hay un puente un viaducto que está a la mitad y eso no se puede dejar así por razones de seguridad porque además se arruina la obra porque se puede no está estabilizado no está cerrado el puente no está estabilizado y esos vanos y esas historias pueden ser muy negativos dejarlo así porque pueden ser peligrosos estructuralmente no tienen la solvencia que tienen que tener o porque incluso cuando se vaya a retomar a lo mejor tienen desplazamientos que son imposibles después de corregir por tanto la seguridad primero será lo más importante no podemos dejar una obra que se quede insegura en segundo lugar evitar la paralización de estructuras singulares que pudieran afectar a su estabilidad durabilidad y los sobrecostes del inicio les estaba comentando ahora lo típico son las estructuras de puentes o viaductos en tercer lugar si la obra está en muy avanzado estado de ejecución pongamos por ejemplo la obra de guía de la segunda fase de pagador guía que está a punto de que se pueda abrir al tráfico por lo menos el tronco de la vía pues eso también requiere una prioridad porque sería un vamos sería poco poco de poca optimización de los recursos públicos el tener una obra parada pues falten a lo mejor muy poquita cantidad de dinero para poder conectarla o poder ponerla ya de servicio y en último lugar tratar de hacer también un cierto equilibrio territorial de tal manera que todas las islas sigan teniendo la actividad proporcional en lo que se pueda que estaba programada en el propio convenio de carreteras y por tanto que no se quede alguna isla asignada porque todos los recursos se dediquen a otra en ese sentido la circunvalación de las palmas la cuarta la cuarta fase tenía inicialmente una anualidad de 19 millones le vamos a dedicar de las cantidades del ministerio y los fondos FEDER que tenemos disponibles 50 millones es decir después de pagar las expropiaciones que hemos dicho tendríamos entre lo que quedaba los 40 y pico millones que quedaba y los 5 millones que hemos puesto y demás serían 50 millones 50 millones 201 mil euros pues aquí a la cuarta fase de la circunvalación le vamos a dedicar 7 millones 362 mil 492 euros ¿por qué? ¿por qué? porque porque se necesita terminar un viaducto para evitar precisamente ese peligro y la ruina del este porque si no realmente pues es una obra que podía ralentizarse algo más pero en estos momentos es necesario no perder el trabajo realizado y tener seguridad pero esa obra vamos a amortizar de ella vamos a amortizar anticipadamente 8 millones 152 mil 446 euros por tanto son 8 millones más que se van a certificar en definitiva la anualidad que se va a utilizar en lugar de los 19 millones se van a emplear 15 millones 514 mil 938 millones de euros o sea 15 millones 514 mil 938 ¿qué quiere decir hombre? que hay una diferencia de 3 millones y medio aproximadamente de euros entre lo que se iba a hacer y lo que se va a hacer pagador guía tenía una inicialmente una una anualidad de 4 millones 636 mil se va se va a amortizar 700 y pico mil era una anualidad una anualidad se le van a aportar perdón se le van a aportar tenía una inicial 4 millones 636 mil se le van a poner 4 millones 536 mil por tanto hay ciento y pico mil menos pero se le va a amortizar 700 y pico mil euros porque como se está en el final digamos de ese tronco hay una parte de liquidación y de y de complementos que es necesario hacer por tanto aquí de lo que estaba previsto hacer se va a hacer 609 mil euros de más por tanto esta obra no solo no se va a ralentizar sino que se van a hacer 609 mil euros más ¿por qué? porque queremos ponerla en funcionamiento este mismo año porque se puede hacer en el caso de la aldea Agaete tenía un presupuesto inicial de 15 millones de euros vamos a aportarle 6 millones 313 mil 664 euros más de estos 50 millones es decir 6 millones 313 mil 313 mil y vamos a vamos a perdón vamos a darle 4 millones perdón 6 millones 313 mil de los 15 esos iniciales que tenía pero vamos a amortizar 8 millones 686 mil es decir la anualidad va a quedar exactamente igual que la que se tenía que eran 15 millones de euros por lo tanto Agaete la aldea tenía 15 millones de euros de anualidad y 15 millones le vamos a respetar de anualidad ¿qué sucede aquí? sucede que aquí se anticipó el trabajo ¿por qué se anticipó el trabajo? porque se cambió unas estructuras que iban exteriores que iban por fuera unos viaductos eran unos túneles y esos túneles salían a unos viaductos esos viaductos por razones ambientales al final se vio que era muy difícil de ejecutarlo y sobre todo muy difícil de ejecutarlo sin hacer un bastante impacto ambiental sobre todo en pistas y en cosas de estas entonces se decidió hacer un modificado de tal manera que en lugar de esos viaductos se ampliara se cambió el trazado de los túneles se ampliaron los túneles y ese tramo se hizo un túnel en lugar del viaducto es decir se hizo en el interior en lugar del exterior y como se estaban haciendo los túneles y se estaba trabajando mañana tarde y noche por los túneles hay que abrirlos con cierta rapidez pues se anticipó obra importante de tal manera que este año con los 6 millones más que vamos a aportarle y la amortización que tenía previsto tiene en principio los mismos 15 millones de euros que estaba previsto para la anualidad por lo tanto ¿qué es lo que se piensa hacer ahí? pues seguir trabajando lógicamente no al ritmo que se estaba trabajando en los túneles sino que lo que se va a hacer básicamente ahora es que todo el material de los túneles que se sacó y que por razones ambientales al no poder atacar los túneles por las dos bocas es decir por un lado y por el otro como se hace siempre hubo que hacerlo solo por un lado todo el material ese se sacó y se puso se acopió en un solo lado y ese es el material que se necesita ahora trasladar para la otra boca para hacer los terraplenes necesarios para continuar con la obra entonces lo que se va a hacer es las obras de fábrica necesarias para los drenajes de las aguas de escorrentía para luego colocar todo ese material que lo colocaremos también este año en los terraplenes de la parte por fuera de la obra por lo tanto habrá actividad ciertamente una menor actividad porque la gran actividad ya se hizo al principio del año y se continuará ya digo este año con todo lo que se tiene del mismo modo pues el el eje insular Fortentura Tramo Caldereta Corralejo que tiene también una amortización de anticipo y se va a hacer la circunvalación de Recife va a tener 5 millones menos de los previstos porque efectivamente inicialmente tenía una anualidad de una aportación de 10 millones de euros y no se van a poder invertir porque no se tienen pero si es que se van a invertir 5 millones de euros y por tanto bueno pues la obra que se había previsto hacerla en menor tiempo por eso se le dio todo de más presupuesto la realidad es que se ha tenido que volver a la situación digamos de planificación inicial de tal manera que el objetivo con la obra de la circunvalación de Recife es terminarla en el 2013 finales del 2013 principio del 2014 bueno prácticamente todas las obras y muchas de ellas pues tienen por ejemplo Bajamar Tajulla pues una obra que todavía a la que solo le vamos a dedicar 3 millones de euros de los 12 que tenía y evidentemente va a tener una reducción de 9 millones este año que llega el mes de septiembre octubre y podemos mejorar esto que tenemos esa esperanza pues lo haremos y entonces volveremos a hacer un reajuste que no al menos este año tenemos el asunto controlado en la sobresteña tenemos un gravísimo problema es para el año 2013 vamos a ver vamos a ver